Tiene un punto de información solicitado por la asambleísta Silvia Salgado. Básicamente para pedir respuesta respecto a aseveraciones que en el mundo entero, una vez que son hechas públicas, dejan muchas inquietudes. La señora ministra del Reino Unido ha expresado públicamente su agradecimiento a las facilidades que ha dado el gobierno ecuatoriano para la captura de Asáenz. Además, el segundo elemento que quisiera exponer para hacer la pregunta, que una embajada, de hecho, podríamos coincidir, o no es esa la definición exacta, de ser una alegración diplomática considerado territorio ecuatoriano. Y entonces la pregunta es muy concreta, señor Canciller. ¿Se autorizó el arresto de Asáenz en nuestra embajada en Londres? Eso me parece fundamental aclararle, no a este asambleísta, no a este pleno, al mundo entero. Porque todos amanecimos viendo un video en donde la policía, de manera armada, obligada y forzosamente arrastraba al ciudadano Julian Assange. Esto lo hago, señor Canciller, no en función de satisfacer vanidad personal alguna, ni porque tengo rabia, ni porque no soy animal, porque es enfermedad muy propia de los animales. No, acá ha sido utilizada inclusive para diferenciar estos criterios, sí, que tienen que ver también con la ideología. Y acá no pensamos iguales, debemos respetarnos nuestras formas de pensar. Personalmente defiendo y me siento muy con la calidad de elevar mi voz, mi frente, en alto decir sí tengo ideología para tener una posición frente a lo que es la defensa de los derechos humanos, de los seres humanos. Por lo tanto, esto no se trata de una comisaría de barrio, se trata de un tema que la historia le va a ubicar a este país en cualquier momento con una valoración u otra. Es imperioso, señora Presidenta, de que conozcamos, se autorizó o no el arresto de Assange en nuestra embajada de Londres, porque hay evidencias de que habría este acuerdo y precisamente el acto siguiente, el acuerdo sería extradición a Estados Unidos. Así lo aseveran las autoridades del Reino Unido, que son a las cuales en este momento, inclusive ya se ha dado de manera inmediata acción de los jueces y existiría ya una sanción. Finalmente, señora Presidenta, quiero coincidir con Jimmy Candel en el sentido de saber si estas notas diplomáticas que alcance tienen, cuando el propio señor Canciller podríamos dar cuenta que estas en la historia y sobre algunos temas no han sido observadas y cumplidas, porque muchas veces exceden de la capacidad que tienen los gobiernos cuando están en manos, especialmente con temas sobre la justicia. Por lo tanto, yo demando, señora Presidenta, el mayor respeto entre los compañeros asambleístas. De manera muy reiterada, vemos en algunos asambleístas un trato realmente que da cuenta, por ejemplo, de referirse como rabiosos, de referirse o de inclusive el día de hoy, de proponer, ¿no es cierto?, que debió ser sacado a patadas. Yo creo que si estas respuestas damos como asamblea al mundo entero, es que me estoy refiriendo a usted precisamente en la conducción, señora Presidenta, para garantizar que no seamos ofendidos y todos nos merezcamos respeto. Yo respeto a quienes piensan diferente, yo respeto integralmente su forma de ser, pero acá no somos, ¿no es cierto?, ni rabiosos ni estamos sujetos a que seamos sacados a patadas por pensar diferente, siempre que lo hagamos con educación. Porque aquí no estamos obligados a pensar igual, porque aquí tenemos ideologías diferentes. Yo tengo la mía, señora Presidenta.